Romper la garganta y ustedes estar acá muy fresas Y el Señor nos ha estado bendiciendo Quiero pedirle un favor ahora, levante las dos manos Dile al que está a un lado, échale ganas Deje su Biblia ahí a un lado, deje su Biblia Aleluya ¿Están listos? Ahora pégueme un brinquito Ahora pégueme un brinquito Ahora pégueme un brinquito Ahora pégueme tres Péguele otra vez Y griten Gloria a Dios mientras salta Digan Aleluya Digan Gloria a Dios A su nombre Gloria A su nombre Todo mundo en una palma Solo palma Solo palma No, no puedo parar de alabarte 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 No puedo parar de alabarte, Cristo Yo los veo medio dormidos, Pastor, la verdad Están dormidos A ver, yo necesito Treinta de este lado, pero que le van a echar ganas Treinta de esos de adeveras Necesito treinta aquí Acá enfrente, hasta ahí ya Ahora necesito treinta de este lado Ustedes no se me vayan a molestar, siéntense 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 Ustedes siéntense Ahí nos esperan Ahorita que terminemos de alabar a Dios Porque ya el que pasó Es que le va a echar ganas ¿Sí o no? Como que vamos Vamos a los eventos de niños Y los niños se alocan, brincan Y llega el payasito y les dice Órale chamaco, vamos ahorita a saltar todos, ¿están listos? Y los niños gritan Y se emocionan y van y vienen Y vamos al evento de jóvenes No hombre, los jóvenes prendidos Gloria a Dios Vamos al evento de las mujeres Y las mujeres voces de júbilo y ellas Y brincan, saltan, danzan No puede ser que digamos Vamos al evento de los varones No puede ser eso O que opinan ustedes de allá atrás Vamos al evento de los varones ¿Cómo estuvo? Bien aguado Por eso uno ya no quiere ni casarse Ni ser varón Hay muchos por eso se quieren cambiar Para el otro lado Pastor, pero Pastor Quiero decirle que algo que me gustaría hoy Alguien súbame eso Porque va a estar bueno aquí Pero con mucho cuidado con los aparatos Por favor, no, no, no Que alguien suba primero eso A mí me gustaría que dijeran No, no, no Que juvenil, ni que juvenil Porque a nosotros nos dicen Los de la balonil Los de la balonil No, no Ustedes van a ver a todos esos pastores ahorita Es más ¿Quieren que ellos vengan aquí? ¡A ver! 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 ¿Listo? Yo ya me estoy poniendo de acuerdo Vamos a hacer algo Vamos a imaginarnos Que estamos en un congreso de varones Pero varones Tremendo Que dejaron todas sus ocupaciones Sus trabajos Y dijeron Vamos a escuchar Palabra del Rey de Reyes Y Señor de Señores A su nombre A su nombre Y por qué no dicen Gloria A su nombre 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 ¡A su nombre! ¡Suscríbete! 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 Listo Cada vez que yo diga cuando pienso Ustedes frenan totalmente Y le van dando tiempo Y Dios les va a dar sabiduría De acuerdo Y Dios los va a bendecir al rato Yo los voy a ver ellos tocados Bajo la unción del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Tenemos que hacer descender la gloria hoy Tenemos que hacer descender la gloria Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero saltar, saltar Quiero saltar, saltar Saltar, saltar Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero gritar Quiero gritar, 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 gritar Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí Quiero amar, 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 amar Quiero amar, 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 amar Quiero amar, 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 amar Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová Saco mi vida de la anonima, me dio corona y vestido real A Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más bien Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más bien por causa de Jehová No se oye No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo parar de 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 alabarte Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero ¡CORRA, CORRE, CORRE, CORRE! ¡CORRA, CORRE, CORRE! Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, 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 gritar Quiero saltar, 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 saltar Quiero girar, 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 girar Quiero dar gloria a Dios Quiero gritar aleluya ¡A su nombre! ¡A su nombre! Quiero gritar Greta, Greta, Greta Quiero gritar Greta Quiero palmear, palmear ¡A su nombre! No, no puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo ¡A su nombre! Ya no vamos a cantar mucho, si no, no le van a rendir a su mujer esta semana No, alguien debió haber dicho, no pastor, al contrario Voy a estar lleno de poder ¡A su nombre! 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 ¡A su nombre de Cristo! ¡A su nombre! 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 ¡ 1, 2, 3, 4 ¡A su nombre! ¡Gósense! ¡Gósense! Cuando el Señor quiere volver La cautividad ¿Qué? Seremos como los que suenan Cuando el Señor quiere volver La cautividad Seremos como los que suenan ¿Por qué? Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor ¡Me gozare! ¡Me gozare! ¡Me gozare! ¡Me gozare! ¡Me gozare! ¡Gehová! ¡Gósate! 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 Si eres libre da gloria a Dios Yo sé que llegaste a este congreso con cargas Yo sé que llegaste con necesidades Hoy te voy a predicar un sermón maravilloso Y a ver si te gusta el título nada más Yo nunca pero nunca de los nunca me daré por vencido Porque si es cierto que he tenido dolor He tenido a veces que llorar porque no me alcanza el gasto He tenido que pagar precio He tenido dolor, sufrimiento Pero yo nunca pero nunca de los nunca me daré por vencido Porque Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Y vosotros estaréis con el Señor Y Él será tu ayuda, Él será tu fortaleza A su nombre Cuando el Señor llore y suele volver la cautividad Seremos como los que suelan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que suelan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre En las pruebas, en las luchas, en las batallas Porque no soy, oilo bien, no soy intocable Me puede tocar una prueba, me puede tocar una batalla Los hijos de Dios somos tocables, nos puede venir una prueba Nos puede venir una lucha, es verdad que no somos intocables Pero si somos invencible No por nuestra fuerza, no por nuestro negocio A todos los que estamos aquí nos queda claro Que si somos más que vencedores Es porque hace dos mil años vino el poderoso Vino el grande, vino el eterno a morir en la cruz Derrotando a la muerte Aleluya Alguien alabe a Dios Alguien alabe a Dios No oigo que alguien glorifique al Señor como debe Aleluya Alguien alabe a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Wow Ahí es donde Dios quiere tu alma Ahí es por lo que ha peleado Por tenerte ahí en su presencia Por eso te ha andado buscando Te ha andado rogando Porque Él sabía que el día que le entregaras todo Serías un loco adorando su nombre Él se gozaría de lo que tú haces Y hoy te digo Has pasado por pruebas, tentaciones Como ya le pediste perdón a Dios Ya te humillaste en la mañana y le dijiste Te voy a amar, aleluya Ya le dijiste que vas a estar con Él Ahora Él se está gozando Y Él va a premiar tu esfuerzo Él va a premiar tu gozo Él va a premiar tu alegría Porque Dios no se queda con nada Dios no se queda con nada Él te va a retribuir lo que tú has hecho hoy A su nombre Yo no sé si aquí le termino predicando Ahí estando usted de pie Pero he estado congresos que es que está la gloria Que ahí se me sientan donde están Yo sé que ustedes van a decir No pastorcito Después de esta Mándeme a sentar la silla Pastorcito No señores Porque ese gozo que están siendo Es la fortaleza de su vida Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Si alguien se pregunta Pero que está haciendo con todo esto Pastor El objetivo para mí es claro Tú no puedes decir nunca Pero nunca de los nunca Me daré por vencido Si no tienes fuerzas Pero tú te gozaste Bendeciste al Señor Ahorita mientras tú estás así como Y la gente te ve así diciendo ¿Qué onda? Este pa allá mi hermano O sea Discúlpame Pero me vas a ensuciar mis zapatos Si hoy los estrené Pero mientras está Que loco ahí Porque al hombre natural Las cosas sobrenaturales No las entiende Y ese es carnalote Dile a alguien bendito sea Dios Que ya no nos hablan a nosotros Porque ahora Puros hombres espirituales Bajo el poder de Dios A su nombre A su nombre A su nombre Así es que mientras Aquel espiritual danza Está recibiendo algo papá Aunque me miren así como diciendo Muchachas Será verdad Y dicen los Puertoliqueños Ya no están Y los venezolanos Es la verdad Es la verdad Que mientras ese está danzando Tiene una lluvia de fortaleza Que le está cayendo en la cabeza Fuerzas te están cayendo No lo ves Pero te está cayendo fortaleza El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y si tú eres un hombre fuerte Pero nunca de los nunca Pero nunca de los nunca Te darás por vencido Porque eres un hombre fuerte A su nombre Vayan a su lugar Porque si no No paro hoy Pero alguien vaya gritando Gloria a Dios ¿Listos ahí ya? Santo, santo, santo Si ya no dan gloria a Dios Ya se les acabó el gozo Agarren aire Agarren aire Que vamos a terminar tremendo El día de hoy Agarren aire ¡Leluya! ¿Quién vive? ¡Listo! Vea si su Biblia Tiene hechos Vea si su Biblia Tiene hechos ¡Leluya! Voy a procurarme No tardarme A las doce Ya salimos ¡Leluya! Ay, yo si me cansé Pastorcito Terminando de estos Voy por una Doloneuro Avión Unas bellodectas De veras ¡Leluya! Padre Alguien dice Que chambiamos Que no chambiamos ¡Andate! ¡Leluya! Y eso que no son Las siete de la mañana Y no anda uno corriendo Anda uno danzando Para el rey ¡Leluya! ¿Cómo quedaste Servitor? ¿Listo? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! Tengo que predicar Esta noche Y echarle Todas las canas Que pueda Porque quiero Que el Señor Cierre bien ¿Dónde está Tu pastor? ¿Listo? ¿Para qué lo mandas Hermano? Pastor El día que yo Nunca me imaginé Que iba a dar Una predicación De este sermón Ustedes no estén Así como chuecos Enderecen la silla Échenla para acá No, no No se hagan para acá Nada más Tuérzala un poco más 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 Aunque su religión Se lo prohíba Tuérzala Eso Ahí está Como su mujer No les deja mover Nada de los muebles No se si a quien Le duele más Si aquel que grita Ay pa' que le duele Al otro O a el que le dijo Ahora si vuelva A decir Ay Elusha Uff Título Dígalo conmigo Yo nunca Pero nunca De los nunca No, no lo están aprendiendo Otra vez Yo nunca Pero nunca De los nunca Me daré por vencido Otra vez Yo nunca Pero nunca De los nunca Me daré por vencido Dile al que está A un lado tuyo Yo nunca Pero nunca De los nunca Me daré por vencido Ni con mi suegra Ni con mi mujer Ni con el enemigo Menos Yo nunca Pero nunca De los nunca Me dará por vencido Que curioso Cuando el Señor Me dio este sermón Estaba leyendo Ahí el libro De los hechos Y vi la historia De un jovencito Versículo 9 Y un joven Llamado Eutico Que estaba sentado En la ventana Capítulo 20 Versículo 9 ¿No les había dicho? Pensé que eran Hombres de Dios Y que podían saberlo Ok Se van a aprender El nombre De este muchacho Uff Les puedo pedir Un favor Les doy permiso Aunque el diablo No quiera Y los demonios Los quieran atar Que a la hora Que quieran Griten un Gloria a Dios Pero en toda La predicación A la hora Que quieran Y hagan este ejercicio Gloria a Dios Si los demás No dicen Gloria a Dios Que te importa La bendición Es para ti Ahora si Lea conmigo El versículo Número 9 Y un joven Llamado Eutico ¿Cómo se llamaba El chico? ¿Cómo? Era un joven ¿Cómo se llamaba? Si quieres Ponle así A tu hijo No te va a dar Mucho gusto Yo no sé Que carga Traían los padres Que le pusieron Eutico Que barbaridad Y un joven Llamado Eutico Que estaba sentado En la ventana ¿Dónde estaba sentado? En una ventana Rendido Ahí está el punto ¿Cómo estaba? Si estaba sentado En una ventana ¿Pero qué pasó? Estaba rendido De un sueño ¿Cómo? Profundo Tenía un sueño ¿Cómo? Pero ¿Qué hizo Ese sueño? No Ya lo pasó El sueño Lo estaba Rindiendo No, no, no ¿Qué estaba Haciendo el sueño? Lo estaba Rindiendo Dice que tenía Un sueño Que lo Lo estaba Rindiendo Bueno Llegó el momento Dice la palabra Que lo rindió De tal forma Pastor Que lo tumbó Al piso Pero de ¿Cuántos Pisos Estaba? Pa Su mecha ¿Cuántos serían? Alguien que sepa De albañilería ¿Cuántos metros Son tres Pisos? Nueve metros Entre nueve Y ocho Si Ahí está Entonces Míreme Por favor Era un joven Que no se llamaba Tan bonito Pero era un muchacho Pero yo me lo imagino Que el se Hizo esto Estaba sentado En una ventana Acuérdense que los judíos Hacían sus muros Muy anchos Entonces Ahí estaba Pablo Que disertaba Muy largamente Si es cierto Dice la Biblia Si Pastores Nunca se sientan mal Disertar largamente La ética Y lo que La motonáutica Y toda esa onda Homilética Hermenéutica Y motonáutica A veces te dicen 45 minutos Pues si eres remaje No la haces Los duermes En 10 A los 30 Ya andan en sueños Y en revelaciones Pero Pablo Como dice la Biblia Que disertaba ¿Cuánto? Dígalo fuerte ¿Cuánto? Entonces El chico Era un muchacho Que tenía ganas De buscar a Dios Pero Algo empezó Como luego Nos pasa ¿No? Nos queremos dormir Y decimos Que estamos orando De luz No te encuentro No os hagáis Ya te vi Él estaba sentado Y empezó A cabecear Hasta que El sueño ¿Qué hermanos? No lo rindió Dice la Biblia Hasta que El sueño ¿Qué? Y entonces No sé si soñaba Que era Superman El tipo Pero cuando Él despierta Venía en el vuelo Puc Y cae ¿Y qué crees Que le pasó? Se murió ¿Qué lo venció? Varones ¿Qué lo venció? Un sueño ¿Alguien ha sido rendido Alguna vez Por un sueño? Así que Llegue a su casa Y a la hora Que está ahí Ah si mujer Que la mujer Tiene que despertar Hijo Te está tragando La casa Despierta Aleluya Porque es espantoso ¿Cómo roncamos ¿Qué te dice tu esposa? A mí Mi esposa Me decía Pero no se lo vayan A decir Y no lo graben Porque si le llega Esto Me va a llegar A mí Mi esposa Mi esposa Mi esposa Mi esposa me decía Oye Como roncas A veces Mira Hay veces que He llegado De eventos Dos, tres De la mañana Manejando Después de ministrar En un tiempo En un tiempo glorioso El cuerpo Y yo ya nada más Llego Bendiciones Tengo cinco tipos De ronquido Que se ronca la gente Pero no se los voy a contar Porque Queremos avanzar ¿No? Pero mi Mi esposa Me decía Ay como roncas Todos los hombres Roncan Hoy pues ¿Cuántos has estado? ¿O qué? Todos los hombres Roncan mucho Y si o no A ver Aquí entre nosotros Si o no Las mujeres dicen Que ellas no roncan Si o no La verdad La verdad Y un día Que agarro A mi esposita Ellas roncan Si nosotros Somos Y nos perdemos Y la mujer Siente que ya Nos morimos Y al rato Regresamos Y un día Para tantito Y un día Que empieza Mi mujer Porque ellas son Finiuris Para roncar Pero de todos modos Roncan Y le dije a mi mujer Un día Te voy a firmar Le dice Mígol otra vez Mamá También roncas Y roncas duro Claro que mi papá Te gana Mamá Hasta ahí Somos ganadores Hasta ahí Somos vencedores Roncamos Más Tora La lucha Pero Te voy a Te voy a decir algo Es increíble Que una persona Por un sueño Por un solo sueño Y no estoy hablando De sueños Los que tengan No, no, no Un sueño Lo rindió Y murió Si un sueño Puede ser Un poquito más Para atrás No alcanzo a ver A los hermanos Si un sueño Es capaz De vencer A un joven Fuerte Tantito Tantito Es que no alcanzo A ver el rostro De los hermanos Por la luz Y me interesa Verlos Un poquito más No importa Tu religión Te lo prohíbe Yo te doy permiso Hoy Fuera Más para allá Quince pasos Para atrás Y Tiene buen zoom Si Si Hermano Lo amo Les digo algo No sé si les conté Pero Un paréntesis No me voy a salir Es que le mandé un beso Y usted ya Está Celoso Cuando vayas a Argentina Más vale que te prepares Si les conté eso Pastor Nunca les he contado La primera vez Que yo llegué a Argentina La primera vez Cuando íbamos en el vuelo Ocho horas y media De camino Cuando iba ahí Es un paréntesis Que estoy hablando De la palabra Estoy hablando De lo que me pasó Para que te alistes El hermano Que nos invitó Con los que íbamos Íbamos a predicar A una convención De líderes A nivel Sudamérica De líderes De América Latina Jóvenes A los líderes Les íbamos a ir A predicar la palabra Y me dice Hermano Lo primero que quiero Hacerles notar Es que los pastores De allá toman vino Pero también Quiero decirle algo Miren Ni les diga nada Déjenlos a ese asunto De ellos Pero ustedes La otra En la que se tienen Que aguantar Es que todos Los argentinos Chilenos Uruguayos Cuando se ven Se besan Te gustó Hermano Da risa Y es cierto El día Que llegamos A uno Llegaron Todos Los líderes Y estábamos ahí Y cuando yo Ten que salir Baja el hermano Y baja otro Que íbamos Ahí Éramos tres Y el otro hermano Como pues ya Estaba acostumbrado Y le gustaba Pues Él agarra Y ya baja Y empieza Cuando me empiezo A dar cuenta Dice Dios te bendiga Hermano Cuanto gusto Y otros Le hacían hasta Yo me empecé A sentir Chiquito Chiquito Estábamos En el lobby Del hotel Y me fui yendo Hacia atrás Y yo nada más Decía Hay poder Hay poder Y sentí miedo Se lo prometo Que sentí miedo Pero ya cuando El hermano Me llama Y empieza A saludar Ya después Quería seguir Saludando a todos Así es Así es Que Un beso Para todos Que Dios Me los bendiga Que Dios Los bendiga Mucho Para la gloria De su nombre Pero quiero Pedirles algo Nunca Pero nunca De los nunca Se den por vencidos El camino Del Señor Es difícil Es áspero Cuando el Señor Llama a sus hijos A los hombres Específicamente A hombres Varones Fue a los que llamó En el ministerio En aquel tiempo Se dirige A ellos Y les dice El que quiera Seguir En pos De mí Niéguese A sí mismo O tome su cruz Y sígame Te voy a traer Te voy a traer Esta idea El Señor No estaba diciendo Te quito las pruebas Y jamás volverás A tener pruebas Si no le dijo Con la cruz Y la carga Que llevas Me sigues Aunque no den Gloria a Dios No me importa La Biblia Así lo dice Pastor Yo lo que hoy Quisiera escuchar Es que Dios Me va a quitar Todas mis cargas No me vean feo Porque lo que más Quieres oír En un congreso Es que tú eres Lo máximo Y que tú eres El más Furious del mundo Y que te va a ir Chulada Aunque no digan Amén Pecadores Pero la primera Parte que quiero Enseñarte Es que el Señor Nos mandó Un mensaje A los que lo vamos A seguir Yo no voy a Llamar a maricas Ni a rajones Yo voy a hablar Llamar a hombres Que aunque tengan Pruebas Y luchas Me sigan Me sigan Voy a llamar A hombres No voy a llamar A mujeres No voy a llamar ¿Quiénes son esos? Estuvo rebueno El congreso Estuvo repadre Pero ya me llegó Esta prueba Y esta no la aguanto Me voy Ridículos El que esté Entre el Señor Es un soldado Es un guerrero Es un valiente Es un fuerte Va a seguir A pesar de todo A su nombre Gloria Nada que no me aguanto Aquí hay puros hombres No me vengas A presumir Que tienes Miembro Y que Y que tienes Cosas de más Las mujeres También tienen Sus cosas Y a veces Hacen más Que tú Y se rajan Menos Así es que A partir de hoy Los vas a usar Y lo que traes Es para aguantar No solo para procrear Sino decir Señor Ah Dios mío Llegó la hora Que un hombre Se levante Que un hombre Se mantenga Que un hombre No se dé Por vencido Ya ya es de un hombre Ya ya es de un hombre Ya ya es de un hombre El que quiera Se quiera En pos de mí Tome su cruz Niéguese a sí mismo Y síganme Si un sueño Fue capaz De vencer A un cristiano Porque Eutico Era creyente Eutico Era creyente Eutico No era Un ignorante Era un muchacho Que estaba Queriendo aprender Y un sueño Lo venció Si un sueño Vence a un joven Que no hará Una prueba Y una lucha Que no hará Un intento De divorcio Que no hará Una infidelidad Que no hará El no tener Dinero En la billetera Que no hará Con un cristiano Si un sueño Fue capaz De matarle Y quitarle La vida No estoy hablando De un cáncer No estoy hablando De una lepra No estoy hablando De algo peor O que el hombre Se quiso suicidar Estoy hablando Que un solo sueño Fue capaz De derrotar A un ser humano Joven Con energías Y fuerzas Que hará Una prueba Que hará Una genuina Prueba Y una lucha Que te quiere Arrebatar Del camino Del Señor Si un sueño Venció Una personita Lo mató Diga amén Lo mató Sabes Sabes que quiere Hacer el diablo Contigo Sabes porque Estás aquí Estás en el Cuartel de Dios Estás en el Hospital de Dios Están donde Se inyectan Las vitaminas Espirituales Están donde La unción Te viene a Sanar la herida Estás donde Eres curado Estás donde Eres fortalecido Estás donde Te llenan De poder Para continuar Adelante Aunque tengas Pruebas y lucha Nunca Pero nunca De los nunca Te des por vencido No lo vas a hacer Medítalo Te vas a agarrar Un palo Oíste Y lo vas a apretar Con los dientes Y te vas a ir a orar Y vas a decir Pero yo nunca De los nunca Me daré Por vencido Nunca me voy A alejar De Dios Voy a permanecer En medio De la prueba Y la necesidad Yo no voy A ser un ¿Cómo le dicen Aquí? Una loca Un amanerado Una mano caída Un marica Cobarde Gracias Uno de esos No seas tú Ay que hago No lo soporto Lo primero que vamos a hacerte Es bolita entre todos Si no te mató El problema Te vamos a matar En bolita Pero en la casa Del Señor Tienes que aguantar Punto número dos Nunca te des Por vencido Si no Primero peleas Hay gente Pastor Que ni siquiera Lo intenta Y se da por vencida Hay muchos De ustedes Que ni siquiera Están guerreando En el camino De Dios Si ya se dieron Por vencidos Y si yo sirvo A Dios Que tal Si no lo hago Que hizo ya ese Ya se dio Por vencido Antes de tiempo Ya se rindió Antes Te cuento De una historia Que ya sabes Y no me voy a tardar Mucho en ella Porque tú la conoces Si tienes tu Biblia Solo anótala Números 13 31 Ya Ya lo anotó No lo busque Vamos a Sería muy largo Contar la historia Aquí conmigo Ahí te va la historia Para que no la leas Y la cuento más rápido Escúchame La Biblia dice Que Dios le dijo A Moisés Ya saqué al pueblo Y el pueblo es libre Ahora les quiero Dar la tierra prometida Les voy a dar La tierra prometida Pero quiero que vayan Y peleen por ella Y el Señor dijo Vayan Tienen que ir Tienen que pelear Por ello Endereza Teutico Tienen que ir Y Moisés lo que hace Es mandar Dos espías ¿Cuántos? Doce Moisés Moisés mandó doce Josué mandó dos Eso fue Es otra historia No la confunda Y manda dos espías Doce Doce Y llegan con unos Grandes racimos Cargándolos Y le dicen Moisés Moisés Mira lo que traemos Lo que Dios dijo De la tierra Es verdad Es una tierra rica Es una tierra De abundancia Es cierto Lo que Dios habla Es cierto Lo que Dios dice Y si Dios dice Que te va a dar abundancia Te la va a dar Aunque el diablo Quiere oponerse Dios te va a bendecir Dios te va a dar Dios te va a prosperar Aunque tengas pruebas Dios quiere darte Dios quiere bendecir Tus hijos Dios quiere bendecir Tu casa Dios quiere llenar Tus graneros Dios quiere que cambies De ropa Dios quiere darte Nuevos zapatos Dios quiere darte Otra casa Dios quiere darte Una casa nueva Dios quiere darte Un carro Dios quiere darte Dios quiere llenarte De su presencia Dios le va a dar No porque yo lo diga O me levante como profeta Para decirlo no, no, no Es que ya lo dijo Su palabra ya lo dice Bienaventurados los que en mi confían No serán avergonzados Jamás Ya lo dice Es que estoy esperando que venga A la hora que vienen los profetas Para que me den una palabra No, lo que tienes que oír Es que lo que te hace falta es fe Y no darte por vencido Antes de pelear por lo que Dios Ya dijo que vas a tomar Yo no sé hasta donde está tu fe Si tu fe está hacia abajo Es un problema que estás viviendo Pero la palabra ya dice Que serás bendecido La palabra ya dice que serás prosperado La palabra ya lo declaró Que Dios lo dijo Y si Dios lo dijo Así va a pasar Porque cuando Dios dice amén Es amén Es amén Cuando Dios dice es amén Le estoy hablando a tu alma Le estoy hablando a tu corazón Si Dios dijo que te va a bendecir Te va a bendecir Si Dios dice que lo va a hacer Lo va a hacer No me importan tus pruebas Si Él ya dijo que lo va a hacer Lo va a hacer Pastor hoy no tengo dinero ¿Y qué? Lo va a hacer Pastor hoy estoy enfermo ¿Y qué? Te va a sanar Te va a levantar Y te va a dar Lo que dijo No porque yo lo dijo Sino porque Él ya lo dijo Todo lo que yo te diga Y te pueda dar una profecía Es que Él ya lo dijo Ya lo dijo Ya lo dijo El Señor le dijo Al pueblo de Israel Esa tierra es tierra de abundancia Y el Señor les dice Vayan y peleen por ella Apóstol un favor Ayúdele a su gente Sé que lo hace Sé que lo hace Pero amartille sobre eso No necesitan de un profeta Ya tienen la palabra Ya está escrita Hoy no necesitan de mí La palabra ya está escrita Creen en ella Ábrela Íncate delante de Dios Señálale el versículo Dile Señor Tu palabra dice Bienaventurados Los que en ti confían Señor Tu palabra dice Que el hombre que confía en ti Todo lo que pidiere Le será hecho Tu palabra dice Que todo lo que pidamos En tu nombre Será hecho No lo dice la palabra Entonces ¿Qué profecía estás esperando? A lo mejor yo te doy La mitad de lo que tú quieres Pero en la palabra Ya está escrito Más abundantemente De lo que pedimos Y entendemos Más abundantemente De lo que pedimos Y entendemos Más abundantemente Porque ya está escrito Alguien diga conmigo Él ya lo dijo Ya lo dijo Y si ya lo dijo Así dice Diga conmigo Así dice Diga así dice Pero como hombre Así dice Dios te va a bendecir No entiende nada Así dice Así dice Dios los va a bendecir Dios te va a bendecir Tú eres sano Tú eres libre Tú eres hijo de Dios Tú eres un rey Tú eres un hijo del Señor En ti hay fuerza En ti hay bendición Así que Así dice Así dice Así ya dice Ya dice Ya dice Me acordé que una vez un hombre Que se creía mucho Era un predicador Y se creía muchísimo Y un día Él era director De un instituto bíblico Si aquí Los directores del instituto Que no se crean mucho Si o no pastor Si no los baja Si o no Ahí está Ya dijo Diga conmigo El Señor así dice Nos contó Un hombre Que él un día Era el director De un instituto bíblico Y lo invitaron A predicar A la sierra de Oaxaca Y él agarró Su traje Su corbata negra Con rayas No, no estoy hablando De mí Él iba muy guapo Y muy acá Y se llevó Sus mejores ropas Cuando llega Era una convención Más o menos Como de unas Mil quinientas Personas En la sierra De Oaxaca Dice que fue horroroso Llegar hasta allá Y dice yo Pues como director Del instituto O sea Les iba a enseñar Un poco a ellos O sea A los indígenas ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea O sea Yo puedo enseñarles Porque yo sé de teología Homilética Hermenéutica Exégesis Y motonáutica O sea Y les puedo dar bastante O sea Conozco la historia De la iglesia Y Y toda esa onda ¿Me entiendes? Y dice que Él cuando llega Empieza la alabanza Allá en la sierra De Oaxaca La gente que caminó Horas para llegar Algunos tres días Para poder llegar A esa fiesta Que era de ese movimiento Y el líder Un pastorcillo Chiquito Moreno Él Con calzoncillo De manta Con una Playerilla No sé cómo llamarle De manga larga Aquí Nada más Y dice que Empezó la alabanza Y la gente Empezó a adorar A Dios Y la gloria De Dios Empezó a descender Y este hombre Decía Wow Y la gente Estaba hablando En lenguas Mientras estaba La adoración Y el poder De Dios Estaba descendiendo Era increíble La forma En que esa gente Empezó a adorar A Dios Con sus huaraches Sus rebosos Como podían Su ropa de manta Y repito Y sus huarachitos Y adoraban a Dios Con toda su alma Y dice Pero lo que más Me partió Es cuando llegó El momento De testimonios Y el pastor Permitió Que hubiera Un momento De testimonios Y empezaron A pasar Algunos hermanos Y empezaron A hablar De lo que estaba pasando De lo que les estaba pasando Pero el testimonio Que más me llegó Es cuando un hombre Agarra y dice Manitos Dios me los bendiga Si acuerdan ustedes Que la otra vez Les pedimos Que nos ayudaran A orar Porque La gente Y la jefa Los jefes Del gobierno De ahí Nos quieren Hacer daño Porque nosotros Predicamos La palabra Pero queremos Contarle Lo que le pasó Al presidente Del pueblo Ese hombre Que nos persigue Se le murió Su hijita Entonces El señor Jesús Me dijo Andale Ve y resucita La niña Entonces yo dije Señor Está bien Voy a ir A resucitar La niña Si tú me dijiste Yo voy Y entonces yo fui Y le dije Niña Levántate Hermanos Y el señor La levantó Que Dios Les bendiga Y luego Otro pasó Y dijo Yo le puse Las manos A un enfermo Que tenía cáncer Y el señor Se lo quitó Dios lo bendiga Y los testimonios Y decía él Ahora de que Les predico Ay De que les hablo Si estos Le van tan muertos Y dice Yo con mi tío Y todo No he resucitado Ni una cucaracha Menos una gallina De que les voy a hablar A estos Si estos Tienen el pudir Tienen el pudir Y dice Ya no supe Ni de que Les prediqué Y al final Me acerqué Al indígena Este pastor Traía su morralito Y su biblia Allá adentro Y yo que le digo Oiga pastor ¿En qué instituto Bíblico Estudiaron Ustedes? Porque como diciendo Que el suyo No servía Para levantar Los muertos Y le dice A ver Dígame En qué instituto Estudió Usted Cuánta gente La gente Habla en lenguas Hubo profecías Ese día Hubieron profecías Y aquí Levantan Muertos Liberan Gente Hermano En qué instituto Bíblico Estudiaron Y dice Como dijo Instique 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 Instituto Bíblico ¿Qué es eso Manito? ¿Qué es Instituto Bíblico? Pues donde Enseñan La palabra Y todo Porque aquí Sucede ¿Cómo le hacen Ustedes? Nada Manito Sacó La Biblia De allí Donde la tenía Del morralito De Manta Lo sacó Y le dice Mire Es que aquí Dice En mi nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas lenguas Aquí Dice Hermanito Y si aquí Dice Pues si el Señor Dice Pues será Hecho Porque aquí Dice Aquí Dice Ya lo Dijo Ya lo Dijo Ya lo Dijo No me están Oyendo Ya lo Dijo Ya está Escrito Ya lo Dijo Manitos Aquí Dice Aquí Dice Volte a verle A otro Y dile ¿Qué esperas Profecía Si aquí Dice Aquí Dice Papá Dele palmas Y glorias Al Rey Pero bien fuerte Bien fuerte No oigo un loco Que diga Gloria a Dios Una aleluya Fuerte Por ahí A su nombre A su nombre De que segundo punto Estoy hablando De que no te des Por vencido Antes de tiempo Y Dios Les dijo La tierra fluye Leche y miel Dios lo dijo Dios dijo Que la tierra Sería de ellos Pero tenían Que pelearla Y no darse Por vencidos Antes de tiempo Porque hay gente Que se da por vencida Antes de intentarlo Y el día Que tú Aprendelo Y anótalo El día Que tú te das Por vencido De algo Te haces Esclavo De esa cosa Que te venció Se convierte En tu dueño Se convierte En tu Señor Cuando tú te das Por vencido De algo Ese algo Se hace dueño De ti Ese Ese algo Toma posesión De tu persona Ese algo Te va a poner El pie encima Porque como te venció Ahora es tu gobierno Lo que te vence Te gobernará Porque es más fuerte Que tú Saben que venció No los gigantes Saben que le vencieron A esos diez hombres Que dijeron Mira Aquí están las cosas Son hermosas Es mucho Lo que Dios prometió Y lo que Él dijo Allí está Pero ¿Qué crees? Los hombres Que están allá Son muy ¿Cómo son? Escúcheme Porque si me molesta Que hagan esto Porque no me estoy Tardando Y tengo autoridad De parte de Dios Oígalo bien Oígalo bien Cuando los hombres Vieron todo lo que era No fueron capaces De aguantar Y pelear Si no se dieron Por vencidos Antes de tiempo Y dijeron No vamos Porque esos hombres Son como gigantes Y nosotros Como qué Langostas O sea Chapulines Grandes ¿Cómo se sentían? ¿Cómo los hizo sentir El diablo? Como chapulines Digan conmigo Como chapulín Nosotros tenemos Un mal Todos queremos Ser el chapulín En Colorado No me están oyendo Diez dijeron Dijo Moisés Tomamos la tierra O no la tomamos Y dijeron Diez No la tomemos Josué dice Pero por qué No la vamos a tomar Si, si Hay lo que Dios Dijo Lo que Dios Prometió Lo va a hacer Por qué No la vamos A tomar Y ellos dijeron No Nosotros no podemos Guerrear Es muy fuerte Son hombres Grandes Son gigantes Esos hombres Esos hombres Se dieron por vencidos Antes de tiempo Estaban ciegos Esos hombres Estaban viendo El tamaño De su enemigo Pero Josué Y Caleb Decían Si vayamos Porque aunque ellos Son grandes Ellos ya estaban Viendo el tamaño De su Dios Su Dios Era más grande Su Dios Era más gigante Su Dios Era más poderoso Tu Dios Es más fuerte No me importa Cuántos gigantes Veas en el camino Tócame algo ahí Hermano Los vas a tener Que enfrentar Y cuando el diablo Te diga Date por vencido Vas a decir No Porque mi Dios Es más grande Es verdad Que soy pequeño Si somos pequeños Si somos pequeños Es cierto Pastor Somos pequeños Y somos débiles Si es cierto Si es cierto Si es cierto Que solos No podemos Si es cierto Que tenemos miedo A veces Si es cierto Que tenemos angustias Si es cierto Que somos débiles Si es cierto Mentira que no Si es cierto Que necesitamos Depender de Dios Porque somos pequeños Si es cierto Porque no somos Tan sabios Como quisiéramos ser Si es cierto Que no somos Lo que hoy Quisiéramos ser En Cristo Si es cierto Que tenemos debilidades Si es cierto Si es verdad Que somos pequeños Si es cierto Que a lo mejor No sabemos orar mucho Si es cierto Que a lo mejor No podemos ayunar bastante Porque somos pequeños Si es cierto Que sin Dios No podemos hacer nada Es una verdad Somos pequeños Pero Él de lo pequeño Hace cosas grandes Pero Él de lo pequeño Hace cosas gigantes Alguien alaba El nombre del Señor Por eso No se dejen morir Por el miedo No se dejen morir Por el miedo Cuando tengas miedo No lo dejes Que se adueñe de ti Cuando tengas que pagar El terreno No dejes que el temor Te angustie Piensa en el tamaño De tu Dios No en el tamaño De tu deuda Oh Raba Quien de revés Si te revés Porque Dios Seguirá proviendo Y tus ojos mirarán Como yo proveeré De lo que tú estás esperando Y yo te voy a sorprender Porque voy a traer Gente de afuera Para que te provezca Para que te provea Para que te te No tengas temor Ni te rompas la cabeza Porque tú sabes Que yo te he dado más Y que hoy Podrías pagarlo No tengan miedo Porque hoy No pueden construir Una casa Porque tienen temor Pastor ¿Por qué me deja ver Cuán pequeño soy? Porque los hombres Somos pequeños Pero somos orgullosos Somos engreídos Nos creemos mucho Tantito nos da Dios Y ya nos creemos El par de quesos De la vida Y a veces nos tiene Que recordar Que somos pequeños A veces nos tiene Que recordar Que todavía Somos carne A veces nos tiene Que recordar Y tenemos Que padecer Para que nos muestre Que Él es el grande Y yo lo pequeño Que yo soy Lo defectuoso Y Él es lo perfecto Que yo soy Lo débil Y Él es la fuerza Pero te ama Barú Si alguien se pregunta Pastor ¿Por qué no le dio La tierra? ¿Por qué no se la dio En un instante? ¿Por qué no vino Alguien y tocó La puerta Y te dio El terreno? ¿Por qué no Alguien tocó La puerta Y te regaló El carro? Tiene que enseñarte Que las cosas Cuestan Para que las Valorices Si el Señor Les hubiera Dado la tierra Sin pelearla Hoy los israelitas No estarían Peleando por ella Porque no les costó Y lo que cuesta Se valoriza Pero no te va Dejar solo Te va Dejar sentir Tu humanidad Te va Dejar sentir Tu debilidad Pero no te des Por vencido Sin haberlo Intentado Sin haber peleado Porque el Señor A los que no lo Intentaron Los mandó Al desierto Y los mató Durante 40 años Fueron muertos El desierto Se volvió En un cementerio De gente Que se rindió Antes de tiempo Se rindieron Cuando no debían Ni siquiera Se atrevieron A pelear Ni siquiera Se atrevieron A dar pasos De fe No dieron pasos De fe No dieron pasos De fe No dijeron Aunque nos cueste La vida Pero tomaremos Lo que es nuestro Aunque nos cueste La vida Pero tomaremos Lo que Dios Ya me dijo A lo haré mío Yo deseo En el nombre Del Señor Que en esta noche Sepas Que Dios Tiene grandes cosas Porque ya están Escritas Pero está esperando Que pelees Por ellas Y que reconozcas Que eres Dios Y que dependes De Él No de tus habilidades Ni de tus conocimientos Entre más crean Que ustedes pueden Más bajo Los llevará Para que entiendan Que la gloria Es para Él La gloria Es para Él La gloria Es para Él Que ellos murieron En el desierto Porque se dieron Por vencidos Antes de pelear No me digas Que tu hijo No va a sanar No me digas Que tu mujer No va a ser sanada De cáncer De diabetes De neumas De tumores De artritis No me digas Que tus hijos No van a volver Al camino de Dios Porque ya está escrito Porque ya está escrito Tienes que pelear Por ello Y no darte Por vencido Porque ya lo dijo No me digas Que no tendrás Un carro No me digas Fueron llamados A hacer el ridículo Yo no creo Que ninguno Fueron llamados A ser vencedores Pero fueron llamados A pelear Ustedes tienen Que pelearle Las almas Palmo a palmo Al enemigo Para eso Están aquí Para eso Los parieron Sus madres Fuego de Dios Hoy va a caer Porque ya lo dijo Pero no te des Por vencido Antes de pelear Después salió Una generación Guerrera Después de 40 años Y le dijeron A Josué Estás listo Para ir por ella Voy a ir Aunque soy Más viejo Pero Dios No es viejo Mi Dios Sigue siendo El mismo El que prometió La tierra Hace 40 años Todavía dice Que va a ser Mía Todavía dice Que va a ser Mía Ese fue El pensamiento De Josué Hace 40 años Dije Vamos por ella Pero todos Los que murieron No creyeron Y yo estaba Creyendo Lo que creí Hace 40 años Lo estoy creyendo El día de hoy Tomen sus armas Y vamos Tras Jericó Vamos a derrumbar Jericó Vamos a derrumbar Jericó Alguien Alabe a Dios Vamos a tomar Lo que es nuestro Vamos a agarrarlo No importa Hace cuánto tiempo Dios lo dijo No hace cuánto tiempo Dios lo dijo Yo alabo tu fe Ponte de pie ahí Varón Y recibe Y toma Si alguien quiere Tomar en el aire Agárrelo Agárrelo Y diga Dios me lo va a dar Yo lo tomo Lo voy a pelear Lo voy a guerrear Borra va a ser Te rebe como vos Vamos Ocupa tu lugar Estoy terminando Ocupa tu lugar Estoy terminando Si alguno de ustedes cree Estoy terminando Que yo no he tenido batallas Y que he tenido que decirte esto Por decirte Desde que era un niño Tuve batallas Fui hijo de una lavandera Se acuerda que se lo dije Y fui un lavanderito A los nueve años Por eso yo no Yo no puedo presumir mi ropa Porque ni siquiera Es por mi mismo La verdad la he obtenido Por bendición de Dios Y no por mis fuerzas Yo fui un pobrecito Durante muchos Muchos años Hasta los 30 años Dios decidió Empezar a bendecirme Después de estarle sirviendo 14 años Yo sé lo que es el dolor Yo sé lo que es Enfermarse Y sentir morir Y declarar nunca Pero nunca De los nunca Me voy a dar por vencido Cuando uno de mis hijos Tenía dos años Un año No perdón Diez meses Estuve a punto De divorciarme Y quise darme Por vencido Y dejar de predicar Uno de mis hijos Se murió En el vientre De mi esposa Y unas horas después El Señor Lo resucitó Quise darme Por vencido Cuando lo vi Batallar Y querer morir Cuando intentaba Comer Y lo veía Por el cristal Y mi esposa Entraba Y sacaba Su seno Para darle De comer A mi hijo Y mi hijo Tenía la cabeza Tirada Porque había nacido Con cero de azúcar Y no podía Levantarse Tenía que agarrar El gotero A mi esposa Y darle Con el goterito La poca leche Que podía sacarse Y yo le decía ¿Dónde estás Señor? El Señor Lo levantó Y después Sus ojos Tenían extra Abismo Se le desviaban Sus ojos Y yo sentí Feo Como padre Y yo decía Señor ¿Dónde estás? Y al año Y medio Dios Lo sanó Del extra Abismo Y el primero De enero Ese niño Que murió Y tenía Estrabismo Y fue sanado Te estoy hablando Con el corazón En la mano No vengo No vengo A predicar Por predicar No tendría Sentido Mi vida No tendría Razón De vivir Siendo Un hipócrita Ese niño El primero De enero De este año Escuchó Que algunos jóvenes Estaban tronando Cohetes En la calle Cinco de la mañana Del día primero En la festividad Para recibir El año Abre la puerta Para mirar Quienes tronaban Cohetes Y a quince metros Alguien había tronado Un cohete Muy fuerte Grande Y de ese cohete Salió un proyectil Y justo a la hora Que él abre la puerta Para Por la curiosidad Del cohete Y viene un proyectil Y le raja la nariz Y le parte El ojo derecho Yo estaba durmiendo Y me llamaron Para decirme Que algo le había pasado Al niño más chico De mi casa Al más tierno Al que más ríe Al más noble De los cuatro Que vivimos Cuando yo lo vi A mi hijo Sangrando Toda la cara El rostro Y los doctores Diciéndome Quizás su hijo Jamás vuelva a ver Partió Partió mi vida Quería salir Gritando Dios ¿Dónde estaba? Cinco horas antes En el culto De las doce De las doce De la noche Que hacemos Todos los fines De año Él lloró Postrado Conmigo En un quebrantamiento Maravilloso Sorridiendo Su vida Como siempre Al Señor El baterista De la iglesia Tiene catorce años Y él toca La batería Y algo empezó A pasar en mí Quiero que me mires Quiero que escuches Que puede ser algo Que algún día Te puede llegar A pasar Un problema Que no seas Como que a lo mejor No estabas firme Como que no estabas Preparado Para recibirlo Y lo que va a ser Ese problema Con Mautico Va a querer matarte Va a querer molerte Va a querer acabar Contigo Va a querer acabar Destruir tu fe Como lo intentó Conmigo el diablo Que me hablaban Miren este demonio Deja el ministerio ¿Dónde está tu Dios? Debe de rendirte Dios no cuidó De tu hijo Dios no guardó De él ¿Para qué predica? Si la gente No va a creer Que Dios está contigo Miles y miles De dardos Cayeron sobre mi cabeza Para rendirme Miles y miles De dardos Me golpearan Nunca creí Que el golpe De una piedrecita En el ojo De mi hijo Partiera mi vida Y partiera mi fe Lloraba Cuando él No me miraba En el hospital De repente De repente Como que me alentaba Pero creo Que el diablo Estaba dispuesto A destruir Y acabar Conmigo No pudieron Limpiar Sus rostros Lleno de sangre Y cuando lo metieron A la operación Para ver si podían Hacer algo Aunque los doctores Me decían Si él no ve Ni siquiera Un rayito de luz Porque él no veía Ya ni un rayito De luz Me dicen Su hijo No volverá A ver jamás Hoy está luchando Por tener Su vista Y fue horrible Cuando agarró Mi mano Y me dice Padre ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Lloraba Con su ¿Por qué me pasó A mí Papá? ¿Por qué a mí? Y cuando iba En la silla De ruedas Que lo iban A meter A la sala De operaciones Me tomaba De su mano Como diciendo No me dejes Tengo miedo No me sueltes Harán que habrá Cosas en la vida Que te peguen Y quieran destruir Tu hombría espiritual Tu ministerio Tu gozo Tu alegría Y golpeé Lo más Lo más Lo más íntimo De ti Cuando él entró Caí en el suelo Y lloré Ya no quería pensar Porque los pensamientos Eran duros Quería como Dormirme Y despertar Después de cinco años Cuando me dijeran Los doctores Si va a ver Salen ellos Y me dice El nervio óptico Está roto No volverá A ver Jamás Sentí algo Que me corrió En mi cuerpo Mi fe Se estaba Quebrantando Pasaron tres días Infernales Llegaron los hermanos De la iglesia Después de la operación Del niño Aquella noche Once y media De la noche Y les dije No me vean Fueron al hospital Cuarenta hermanos De la iglesia Líderes Siervos Y me dijeron Pastor Estamos con usted Y les dije Pero lo que no sé Si Dios Todavía está Conmigo No me vean Así No me vean Porque empecé A llorar Y a llorar Porque nosotros Queremos ser La parte fuerte De la umbría No me vean El fin de semana Me llaman por teléfono Y me dicen Quiere orar Quiere venir a orar Por unos pastores Que acaban de perder A su hijo Por cáncer Usted los conoce bien Y conocí al muchacho Y el empezó El Espíritu Santo A ministrarme Y me dijo Te vas a dar Por vencido Estos perdieron A su hijo Te vas a dar Por vencido Y Dios me dijo Acuérdate Quien eres tu Y me recordó Mi identidad Yo soy Un hombre de Dios Un hombre firme Un hombre estable Un hombre que ama a Dios En medio de sus deficiencias Y sus defectos Soy un hombre Que le ha rendido Y el Espíritu Santo Me empezó a recordar Quien era yo Era un hombre Que no me iba a dar Por vencido Algo empezó a pasar En mi cuerpo Algo empecé a sentir Y dije Si es verdad Yo nunca Pero nunca De los nunca Me daré por vencido Me voy a levantar Y le voy a hacer La guerra al diablo Y mi hijo Va a volver a ver Tarde o temprano Va a recibir la vista Pero yo nunca De los nunca Me daré por vencido Yo no sé Lo que hoy Estás pasando Yo no sé Lo que hoy Están viviendo Pero veniste A este congreso A establecerte Como lo que eres Un hijo de Dios Que nunca Se dará por vencido Estará firme En medio De lo que está pasando En su casa Y en su hogar Aunque hoy Me digas Ya no puedo Yo quiero Que esta palabra Marque tu vida Porque aquí Es bien padre El problema Es cuando salimos Del evento Nunca Nunca Pero nunca Te darás Por vencido Y hoy Necesito Ya Ya voy a orar Por ustedes Que entiendan Que es necesario Entender Que somos débiles Pero que tenemos Que tomar Lo que es nuestro Y que tienes Que tener El poder Para hacerlo Dios Está contigo Hoy mi hijo Ven una pequeña Parte De una manera Un poco Oscura Y cada día Una parte De su ojo Se va aclarando Y sabes que No me voy a dar Por vencido Sabes que me dijo Mi hijo Porque durante Tres meses No podía Hacer fuerzas Por su ojo Sabes que me dijo Pastor Papá Déjame tomar Mi ministerio No mi hijo Si tocas La batería Te puedes Lastimar Puedes Hacer Fuerza Y me dijo No papá Catorce años Déjame Déjame Tomar Mi ministerio No me quiero Dar por vencido No me quiero Dar por vencido Le dije Ve y toca Y empezó a tocar Suenala Hijo Suenala 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 Donde hay un hombre Que no se da por vencido Las naciones Verán gloria En ese hombre Verán la gloria De Dios Porque los hombres Que no dan Se dan por vencidos Toman lo que Dios Les ha dado Llegarán a la meta Llegarán a ver a Dios En el cielo Llegarán a ver a Dios En el cielo Llegarán a ver a Dios En el cielo Los que no se dan Por vencidos Tendrán vestiduras Blancas Tendrán vestiduras Blancas Los que no se dan Por vencidos Conocerán al rey De reyes Y al señor De señores A su nombre Gloria Donde está un hombre Que va a pelear Donde está el hombre Que va a guerrear Donde está el hombre Que no se va a detener Donde está el hombre Que va a seguir A Cristo Cargando la cruz Siguiendo hacia adelante Donde está el hombre Imparable de Dios Donde está el que va a seguir Llevando la palabra A la sierra Donde está el hombre Que le va a predicar A los alcohólicos Donde está el hombre Que le va a predicar A las prostitutas Donde está el hombre Que le va a predicar A las mujeres De la calle Donde está el hombre Que va a seguir A Cristo Donde está el hombre Que nunca se dará Por vencido Alguien glorifique a Dios Alguien dele gloria A Dios En esta noche Aquí están los hombres Aquí están los hombres Que no se van a parar En el desierto Te están en ti Perdón, pero yo necesito agua O un té que me iban a traer No sé No ha llegado nada Así aquí está Perdón Yo que tú nunca Nunca me daré por vencido No importa la prueba que pase Gracias Gracias Los hombres que nunca Se dan por vencidos En el reino Llegan a donde Dios Ha prometido Que llegarán Y tendrán en sus manos Lo que Dios Ha dijo Ha dicho Que van a tener Pastor Pastor ¿Usted se enojaría Que alguno de estos hombres Dependiendo aquí De la iglesia Tuviera otro auditorio Como este? Dígaselos ¿Otra vez? ¿Qué quieres? Dime ¿Qué quieres? Que Dios No te pueda dar ¿Qué quieres? ¿También tienes Un hijo enfermo? Tu negocio Está quebrando ¿Qué quieres? Que Dios No te pueda dar Pero te digo algo Así hablando A lo derecho Y en plata De hombre a hombre Dios no se lo da A cobardes Sino a los que aguantan No han a las manas Que de cualquier cosa Ya no quieren seguir Dios hace pactos Con hombres No con maricas Ni con rajones No me vengas a decir Yo tengo un problema Pastor No me digas ¿Cuál es tu problema? Dime el tamaño De tu Dios Dime el tamaño De Jehová Dime el poder De tu Cristo Dime como se mueve El Espíritu Santo Alguien ayúdeme Con las cosas Por favor Varones Díganme la verdad ¿Por qué están aquí? ¿Qué persiguen? ¿Qué persiguen en la vida? Perdonen que los confronte Yo les voy a decir Que persigo Anoche se lo decía Al pastor ¿Cierto pastor? Habrá calles de oro Allá arriba Habrá un mar De cristal De cristal Porque será tan transparente Tan lindo Tan bello Pero yo le he dicho Al Señor En mi corazón No me importa La corona Ni la casa Me importas Tú Tú eres Mi recompensa Tú eres Quien me enamoraste Y me conquistaste Para eso estoy aquí Para mantener Lo que Él ya me regaló En la cruz La palabra dice Que en Cristo Somos más Que vencedores Yo quiero orar Por uno de ustedes Que se atreva a decir Hasta la tumba O hasta su venida Yo nunca Pero nunca De los nunca Me voy a dar Por vencido Yo que tú gritaba nunca Te voy a seguir Aunque esté pasando Por dolor Aunque esté pasando Por luchas Nunca 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 Pero nunca Nunca Me daré por vencido Nunca Nunca Vamos Levanta tus manos Y grítaselo Nunca Me voy a dar Por vencido Me voy a mantener En el ministerio Me voy a mantener Nunca Nunca Me voy a dar Por vencido Nunca Nunca Voy a recibir La gloria De Dios Voy a recibir La gloria Del Padre Nunca Me daré Por vencido Me voy a mantener Firme Firme En el reino De Dios Firme Voy a continuar En el nombre De Jesús Voy a seguir En su presencia Deseo Como ríos De agua En el desierto Él Él Nunca Me daré por vencido Hambra Hambra de tu presencia Hambra de tu presencia Hambra de tu presencia Hambra de tu presencia Grítale Grítale Nunca 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 Me voy a dar Por vencido Señor Nunca 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 Me voy a dar Por vencido Nunca Señor Nunca 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 Me voy a dar Me voy a dar Por vencido Voy a permanecer En ti Levanta tu mano Y dile Nunca Pero nunca 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 Me voy a dar Desde a mi espíritu Firme 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 Un encuentro Sobrenatural En su presencia Por vencido Por vencido Deseo Como ríos de agua En el desierto Desea mi espíritu Nunca Me daré Por vencido Nunca 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 Hambra de tu presencia Hice de tu presencia La quiero La quiero La quiero Ahora pide fuego Ahora pide poder Ahora pide Aunque estés en el suelo Dile dame fuego Dame fuego Dame poder Hora 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 De tu presencia La quiero La quiero Dale fuerzas 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 Oh fuego Fuego De parte de Dios Dale fuerzas Fuerzas Más Más Fuerzas Levanta tu mano Y dile Dame fuerzas Oh Espíritu Santo De Dios Oh Espíritu Santo De Dios Derrama tu gloria Derrama tu fuego Derrama Fuego 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 La quiero Tócalo Más Más La quiero Embriagado Embriagado Del Espíritu Santo Más 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 El Todos los pastores Pónganse Aquí Aquí Los quiero Ver Orra Más Más Pastores Sigue Clamando Quiero Fuego Quiero Fuego Quiero Fuego Quiero Fuego Quiero Fuego Quiero Fuego No se den por vencidos Áganse hacia acá Más No se den por vencidos No importa lo que estés pasando Mantente firme Y Dios te va a glorificar En tu vida Van a ser milagros Van a ser milagros Van a ser milagros En el nombre del Señor Pero no se den por vencidos Pero no se den por vencidos No Díganle a Dios Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Díganle a Dios Voy a seguir Fuego 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 La quiero La quiero Llénalos Búrrapapapapapa Tómalos ¡Chénalos! 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 ¡Chácuralos! ¡Chantágalos! ¡Gloria! ¡Ganle fuerza! ¡Ganle fuerza! hambre de tu presencia y sed de tu presencia la quiero la quiero hambre de tu presencia y sed de tu presencia la quiero la quiero hambre de tu presencia y sed de tu presencia la quiero la quiero la quiero no te des por vencido confía en Cristo confía en Dios no te des por vencido no te des por vencido no te des por vencido llénalos 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 más llénalos más llénalos más llénalos más llénalos llénalos más llénalos llénalos Hambre de tu presencia Y seré tu presencia La quiero La quiero Hambre de tu presencia Piensa en el tiempo que se ha llevado esto Piensa en cuantos años Dios te ha permitido ver más de lo que tú esperabas Piensa en el tiempo cuando venías de una iglesia pequeña Donde la gente te menospreció Pero ahora piensa lo que has visto Ahora mira lo que mirarán tus ojos Hay de ti si no crees en algo más grande Hay de ti Pero si te mantienes en el nombre de Jesús La gente te vendrá a preguntar ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? Y tu nombre será levantado junto con el Señor Obviamente el de este era más alto Pero yo bendigo tu vida Bendigo tu familia Bendigo Bendigo tus hechos Bendigo tus obras Bendigo tu generación La quiero La quiero La quiero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh Dios Levanta tus manos Y dile yo quiero tu poder Vamos dile yo quiero tu poder Empieza a llamarlo y dile ven Ven Dile ven Espíritu Santo De gloria de Dios Para no darme por vencido La quiero La quiero Hambre de tu presencia Y se de tu presencia Si tu eres de alto en el cielo Mirarás de estar a tu alrededor Cuando yo te dé lo tuyo Oh mamá Se te rebe Hambre de tu presencia Y se de tu presencia La quiero La quiero Hambre de tu presencia Y se de tu presencia Porra mamá La quiero La quiero La quiero Hay gloria de Dios en este lugar Él es nuestra fuerza Él es nuestra fuerza ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo que solos no podemos? ¿Alguien está de acuerdo que solo podemos con Cristo Jesús? ¿Alguien está de acuerdo que necesitamos la fuerza del Espíritu Santo? Dígame amén Pero con un amén Pero con un amén convincente Está de acuerdo que necesita el poder Está convencido de que necesita la gloria Tú hoy vas a gemir como nunca por el Espíritu Santo Mírenme por favor A mí no me interesa que una persona caiga O no caiga A mí no me regalen una caída de cortesía Yo no la necesito Caer no es el todo Recibirlo y cambiar Y mantenerse Aunque no caigas No sé si me estoy dando a entender Pero hoy En este cierre Necesito que se cumpla la palabra Donde dice Que Él gemirá con gemidos indecibles En nuestro espíritu Algo así Gemidos indecibles Porque quieres clamar por el mundo Quieres clamar por tu gente Ojalá y puedas llegar a casa Y decirle Mujer Hijos Nunca nos vamos a dar por vencidos Si Dios quiere por un tiempo Comeremos frijoles Pero Él ya dijo que vamos a comer caviar y carne Y Él dijo que ya vamos a comer diferente Ya lo dijo Y ya dijo que un día vamos a tener un carro Y ya dijo que un día vamos a tener una casa no de madera Ya lo dijo Ya lo dijo Ya lo dijo Ya está hecho Alguien quiere gemir por su casa Por el Espíritu Santo Alguien quiere gemir por su vida Alguien quiere Pero tienes que orar Es la oración que crea el gemido El clamor por el Espíritu Santo Así es que ahora En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Intercede Gime por tu familia Gime por tu esposa Gime No me estás entendiendo No es que levantes un gemido Es que tienes que clamar por ellos Lo que estaban hace rato Vamos dale Necesito algo más fuerte Necesito algo más fuerte Necesito algo más fuerte Aleluya Aleluya Vamos dele, dele, dele No se tarde Vamos, vamos, vamos Sigan clamando Sigan clamando Sigan clamando Sigan quimiendo Padre Padre Dile que Padre Salva a mi familia Salva a mis hijos En tu presencia Deseo Como ríos de agua en el desierto Recibe, recibe, recibe la bendición Señor contéstale a esta gente Contéstale a estos hombres Sacúdelos en tu presencia Sacúdelos, sacúdelos En tu presencia En tu presencia Aleluya Solo por mí Dios de agua En el desierto Que sea de fin Dime, dime, dime Dime, dime, dime Clama, clama, dime Dime, dime Dime, dime Dime, dime Dime La quiero Hambre de tu presencia Y cede tu presencia La lleno La lleno La lleno La lleno Hambre de tu presencia Dime Fuego 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 de Dios Fuego 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 ¡Gracias! 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 ¡No renuncie! ¡No renuncie! ¡No renuncie! ¡Ya no te sientas lo último! ¡Entrégale a Dios lo que tienes que darle! ¡Entrégale a Dios lo que te esté pidiendo! ¡Dáselo! ¡No renuncie! ¡No renuncie! ¡No renuncie! ¡No renuncie! ¡Te alabo mi alma Señor! ¡Te alabo mi alma Padre! ¡Te alabo! Si ustedes Se mantienen en una línea Los de la adoración Ustedes capacitarán a mucha gente Para otras iglesias Y no digan Que alguien les va a quitar su lugar Porque eso es ser ególatra Tienen que creer Que Dios Les ha dado ese don Para enseñar a otros Que necesitan aprender Que necesitan recibir Tú enseñarás a mucha gente Si le entregas a Dios Lo que te está pidiendo Si le das a Él Hay un gran potencial En ti Que está queriendo Ser arrebatado Por el diablo Hoy lo bien Lo que te estoy diciendo Tú lo sabes Y si es mentira Dímelo Desmiénteme Ante esta gente El diablo Está buscando Destruirte varón Hable con Él Pelé por Él Su potencial es grande Y va a enseñar a gente Tócalo ahora Señor Fuerte Y hazlo vencedor Oído bien No eres del diablo Tu cuerpo Y tus miembros Son de Cristo Son de Jesús Hombres de poder Hombres de poder Yo os envío En el nombre de Jesús Como siervos poderosos Que nunca se darán Por vencidos Pongo alas de águilas Sobre ustedes Y que por lo que más se gocen En la tierra Es por llevar sus manos Llenas de almas Al Cristo de la gloria Pongo voz de profeta En sus labios Palabra de autoridad En su boca Que los demonios se os sujeten Pero lo que más deseo En todos ustedes Es que nunca su nombre Sea borrado Del libro De la vida Del Cordero Ahí estará tu nombre Ahí estará tu nombre Siempre Y el Señor dirá Nunca borren Nunca borren el nombre De Dimas Porque nunca De los demás Se dio por vencido No olvides la palabra Ni siquiera me voy a dar por vencido Sin haberlo intentado Saben cantar Vino celestial Si lo saben cantar aquí Si Yo voy a dejar el micrófono cantando esto Pero lo van a tener que cantar Solitos tantito En tus manos ya hay poder En tu boca ya hay autoridad Solo dime Y volteen a ver al pastor Dimas Y digan ¿Quieren otro congreso? Les ha bendecido Si algo bueno pasó hoy No debe la gloria a nadie Si algo salió mal Que nos echen la culpa Pastor Dimas ¿Está de acuerdo o no? Pero si algo bueno pasó Solo denle la gloria Al que murió en la cruz del Calvario Al que está sentado en el trono Y al Cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Voy a dejar el lugar Pero vamos No escucho las palmas Una, una Arriba 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 ¡C geared Borra Arriba Celestial se derrata en este lugar Vamos a la balón Vamos, exáltale Vamos, exáltale Con jubilo Hay pino celestial Hay pino celestial Hay pino celestial Hay pino celestial Vamos, exáltale Hay pino celestial Hay pino celestial Hay pino celestial Hay pino celestial Se derrata en este lugar Amén Amén Hermanos Vamos A su nombre A su nombre A su nombre ¿Dónde están los vencedores? ¡Pino! ¡Pino celestial! 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 ¿Pino celestial? Denle palmas, griten gloria a Dios Griten aleluya Lléname, lléname de tu vino celestial Lléname, lléname de tu vino ¡Celestial! ¡Vamos! ¡Ay, vino celestial! 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 ¡Se derrama en este lugar! Aleluya